Hacer el loco, ¿de qué tú me estás hablando a mí? Yo soy un guapo de cola desempleado actualmente, pero ¿por qué yo quise? Yo mismo fui el que canceló mi licencia de guapería por cuenta propia. ¿Te has fajado tú con naso buco puesto alguna vez en tu vida? Faltándote hasta el aire y sin que se te entienda ninguna de tus ofensas escatológicas y dientes. Me corrijo en el canal de parto de tu progenitora. Acorta la distancia y te percutiré con mi empeine en la última porción de tu colon. Tú soy indefinido sensualmente más para allá que para acá. Tú dices todas esas cosas con el naso buco puesto y ni tú mismo sabes lo que dijiste. Sin naso buco se riepea cualquiera. Todas mis grandes broncas históricas fueron sin naso buco. En el círculo infantil de mi chama la ve que se orinó y no le cambiaron el culero. Tengo en coma dos jodideros, tres choferes camellos y cuatro cobradores luz. La ve que me fajé con el fumigador que me entró por la casa para adentro sin pedir permiso ni nada. Se me metió en el cuarto y me metió la bazooka en la cara. No, que no te vi. Yo estaba durmiendo en el cuarto y me fumigó hasta las amígdalas. Todos esos combates MMA UFC sin naso buco. El lío es ahora con el Robin Hood puesto. Evitar que se te sube el trapo para arriba porque no ves nada y te protegen los ojos pero te machacan la boca. Tratar de no caer abajo para que no te caiga arriba ni baba ni lágrima ni coriza. No dejar bajo ningún concepto que te quiten la careta. Y eso no lo digo yo. Eso está en el manual de guapo hasta que aparezca la vacuna. Así se llama. Manual de guapo hasta que aparezca la vacuna. Versículo 8 a capítulo 78, página 68. 8 muertos, 78 sarcófagos, 68 cementerios para que los jueguen mañana. Esa es la biblia de un guapo de cola en tiempo de cuarentena. Un guapo con un mínimo de amor propio. Aquí no se puede quitar la careta y menos dejar que te la quiten. Eso es moral. Aquí la careta siempre tienes que tenerla puesta. Y más con la situación como está. Te contamina, te expone y cuando viene a ver por sospechoso nada más. Tú sabes dónde termina. Tú sabes. En un centro de aislamiento. Chocolate va. Esta talla aquí, ¿ves? Esta talla, la talla del choco, ¿ves? Aquí te vas quitando el cuerpo. Esto es para la bronca, para que no te quites la careta. Porque esquiva, es manotazo. Está que tal, eso no falla. Mira, rey de reparto. Como lleva tiempo ahí y nunca nadie le ha podido quitar la careta. Que diga la corona. Pero para eso hay que tener currículum a serie. A mí la palabrita currículum no me gusta mucho. Mejor dosier. Un expediente como el mío no cabe en la parte de arriba de un avión de cubana. Tienes que llevarlo debajo del asiento. Porque yo soy un guapo formado en los noventa. Tú eres de los noventa. Ahora, por ejemplo, no hay riñas tumultuarias en las colas en las paradas. Porque no hay guagua, las quitaron por el virus. No hay guagua, pero tampoco hay cola, ni hay bronca. Antes había cola, había bronca y no había guagua. Ahora, tú te tiras una cola de pollo y es posible que no alcance. Pero hiciste tu cola. Hiciste tu papel de guapo. Con dignidad. Ah, porque eso es lo único que uno se lleva al final. Te vas pargado con las manos vacías, pero con la frente en alto. Y el orgullo del deber cumplido. Porque llegaste a la meta. Te disparaste tu perra matazón. Una cola más partidre. Antes no haceres. Antes te metía tu cola. 12 horas de cola. 3 cuadras de 500 gente cada una. Y de pronto, un apagón. Quieto en base todo el mundo. Y no te podías ir. Te tenías que quedar. Porque ahí sí no había nada de los mismos puestos, ni nada de eso. Fresco. 8 horas de apagón. Venía la luz. Y nananina. El pollo no se podía vender porque estaba descongelado. ¡Páfama! 3 coles en 1, loco. Tu cola normal. Tu apagón. Y tu descongelado. Eso, si no llegaba la hora de la salida de las dependientas. Porque uno era guapo. Pero ellas eran más guapas que uno. Normal que se piraban y te dejaban ahí más quemado que ni la guata de colchón que cogen para tirar el cañonazo a las nueve. Ahora no hay casi apagón, ¿no? De un penco, ¿no? Usted es un penco de ahora. Y yo soy un guapo. De ahora. Del presente. Del pasado. Del pretérito imperfecto. Del modo subjuntivo. Y del futuro. A mí sí que me quiten lo guaviado. Tengo un penco que no saben ni penquían, pero.